Para siempre Quiero conformarme, pero antes de entregarme, esto quiero confesar, yo no tengo más fortuna que el cariño de mi madre, tres amigos de esos grandes, Melfiadil, Calicosé y el recuerdo de la noche, cuando al sol de un organito, con aires de compadrito, mi primer tango baile, que me velen las estrellas. En un patio de arrabal, y mi novia la bohemia, se rompida de mi anemia, le canta un beso lunar, no es que quiera ni pretenda, un favor pido nomás, Que los que sigan andando siempre lo quieran al tango, que no lo olviden jamás. La noche que yo me vaya, que solo vengan a verme, las humildes viejecitas con sus batas de percal, los muchachos de barracas de Santelo y de Pompeya, y las vivas fabriqueras, virgencitas de arrabal. Que se apaguen los letreros y los focos luminosos, que acaricie la cortada, la luz débil de un farol, y en la marcha del cortejo, entre tangos y oraciones, Vayan cuatro bandoneones, haciendo guardia de honor, que me velen las estrellas. En un patio de arrabal, y mi novia la bohemia, se despida de mi anemia, le canta un beso lunar, no es que quiera ni pretenda, un favor pido nomás, Que los que sigan andando siempre lo quieran al tango, que no lo olviden jamás.